Sumemos fracciones heterogéneas. Contenido 2.2, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Naomi Beatriz, Emerson, María Medrano, Ángela Giselle, Grecia Elena de su amiga Daniela, para Rosario, para Héctor Esaí, Melanie Castaneda, Jocelyn María López, Wendy Mireya González, Efraín Herrera, Alejandro García, Lady Trejo y Maybelline. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Analiza. De un litro de jugo, Ana bebió medio litro y Carlos un tercio de litro. ¿Qué cantidad de jugo bebieron entre los dos? Tenemos el PO, un medio más un tercio. Pero si recordamos, para sumar fracciones, éstas deben tener el mismo denominador. Veamos cómo hacerlo. Soluciona. Convierto las fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas, es decir, que tengan el mismo denominador, para poder realizar la suma. El MCM de 2 y 3 es 6, por lo tanto, busco fracciones cuyo denominador sea 6. Tenemos aquí un medio, va a ser igual a, vamos a poner el denominador que es 6, y vamos a encontrar su numerador. Para eso, buscamos un número en la tabla del 2 que nos dé 6, y es el 3. 2 por 3 es igual a 6. Este 3 pasa a multiplicar al numerador. 1 por 3, 3. Ya encontramos esa fracción, sería 3 sextos. Veamos la otra. Un tercio, vamos a encontrar un número que multiplicado por 3 nos dé 6. Ese es 2. 3 por 2, 6. Este 2 pasa a multiplicar al numerador. 1 por 2, 2. Ya tenemos la otra fracción, 2 sextos. Ahora sí podemos sumar las fracciones porque ya son homogéneas. Tenemos entonces que un medio y un tercio es lo mismo que decir 3 sextos y 2 sextos respectivamente. Así que ya podemos sumar. 3 más 2 va a ser igual a 5 sextos. Esa sería la respuesta, 5 sextos de litro. También existe otra forma. Se hace de la siguiente manera, multiplicando en cruz. De esta forma, 1 por 3, 3. 2 por 1, 2. Y luego multiplicamos los denominadores así. 2 por 3, 6. Y ya colocamos el denominador para cada fracción. En lugar de hacer esto, se puede realizar en forma de cruz. Y ya tenemos ya homogenizadas las dos fracciones. 3 más 2 va a ser igual a 5 sextos. Comprende. Las fracciones que tienen diferente denominador se denominan fracciones heterogéneas. Por ejemplo, un medio y un tercio son fracciones heterogéneas. Para sumar fracciones heterogéneas, vamos a seguir los siguientes pasos. Homogeneizar las fracciones. 2 suma las fracciones ya homogéneas, sumando los numeradores y escribiendo el mismo denominador. Vamos con los ejercicios. Ejercicio número 1. Escribe y realiza la suma que se ha representado gráficamente. Tenemos el literal A. Observamos la gráfica y tenemos 2 tercios. ¿De dónde salió este 2? De la parte sombreada. Y el 3 sería en la cantidad de partes que está dividida la unidad. Queda entonces 2 tercios y el otro queda 1 quinto. La parte sombreada representa el numerador que es 1 y las partes en las que se ha dividido la unidad es el denominador que sería 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos entonces 2 tercios y 1 quinto. Y hay que sumar, para eso hay que homogenizar o multiplicar en cruz. Quedaría entonces el PO 2 tercios más 1 quinto. ¿Qué vamos a hacer para obtener esta respuesta? Podemos multiplicar en cruz 2 por 5, 10, más 3 por 1, 3, y luego ponemos los denominadores que serían 3 por 5, 15. Y sumamos entonces 10 más 3 va a ser igual a 13 sobre 15. Esta es una forma más fácil de realizar la suma de fracciones heterogéneas. Pero si a ustedes les sale más fácil realizando el proceso que se indica en el comprende, lo pueden realizar de esa manera. En este caso el PO nos queda 1 sexto más 2 tercios. 1 sexto que representa esta y 2 tercios que representa esta imagen. Multiplicamos en cruz y sería 1 por 3, 3, más 6 por 2, 12. Tenemos entonces 3 más 2 va a ser igual a 15 y luego el denominador sería 6 por 3, 18. 15 y 18 se deben simplificar para llegar a esta respuesta. ¿Cómo se va a simplificar? Vamos a encontrar tercera. Tercera de 15 va a ser 5 y tercera de 18 es 6. Ya tenemos la respuesta. Luego tenemos los otros ejercicios que serían estos, 1 cuarto más 1 tercio. Recuerden que hay que homogenizar para poder realizar la suma. Para esto hay que encontrar el MCM o pueden multiplicar en cruz de esta manera. Solo que al multiplicar en cruz muchas veces hay que simplificar. Y si se realiza de esta manera ya va simplificado. Veamos para el literal A. Vamos a encontrar el MCM y el MCM de 4 y 3 es 12. Ya tenemos el denominador de las fracciones. Ahora vamos a buscar un número que multiplicado por 4 no de 12 es 3. 4 por 3 es 12. Este 3 pasa a multiplicar al numerador. 1 por 3 es 3. Ya tenemos la primera fracción que sería 3 doceavos. En este otro caso un número que multiplicado por 3 me de 12 es 4. 3 por 4 es 12. Y el 4 pasa a multiplicar al numerador 1 por 4 es 4. Ahora sí podemos realizar la suma. 3 doceavos más 4 doceavos va a ser igual a 7 doceavos. Ya tenemos la respuesta. De esa manera se va a realizar el ejercicio B que va a quedar al final la respuesta 11 sobre 12. El ejercicio C que quedará 19 sobre 24. Y por último vamos a realizar el problema Marta pintó un tercio de una pared en la mañana y por la tarde pintó 2 quintos. ¿Cuántos metros cuadrados pintó en total? Lo primero que hay que hacer es homogenizar o multiplicar en cruz. Y quedaría de la siguiente manera el PO un tercio más 2 quintos. Si multiplicamos en cruz sería 1 por 5 es 5 más 3 por 2 es 6. 5 más 6 va a ser igual a 11. Y el denominador se saca de multiplicar 3 por 5 es 15. Y ya tenemos la respuesta 11 sobre 15 metros cuadrados. Continuamos con otros ejercicios. Miguel tiene un juego de tarjetas en el que se deben formar parejas de la operación con el resultado. Realiza las sumas y únelas con una línea a la tarjeta que contiene el resultado. Estas 3 sumas son las que hay que realizar. Veamos el primer procedimiento. Encontramos el MCM de 4 y 6 y es 12. Ya está. ¿Qué hacemos entonces? Buscamos un número que multiplicado por 4 me dé 12. Es 3. 4 por 3 es 12. Y este 3 pasa a multiplicar al numerador. 1 por 3 es 3. Ya encontramos la primera fracción 3 doceavos. Luego tenemos un sexto. Encontramos un número que multiplicado por 6 nos dé 12. Ese es 2. 6 por 2 es 12. El 2 pasa a multiplicar al numerador. 1 por 2 es 12. Ya tenemos la otra fracción. Ahora sumamos 3 doceavos más 2 doceavos que va a ser igual a 5 doceavos. Entonces veamos la respuesta para el literal A. Sería 5 doceavos. Quedaría así. El literal B. Tenemos aquí que si lo trabajamos en cruz, de la otra forma que se puede realizar, sería así. 4 por 3 va a ser 12 más 8 por 1, 8, igual a 20. Multiplicamos los denominadores. 8 por 4, 32. Como es un número muy grande, se puede simplificar. Y se le va a sacar mitad de 20, serían 10. Mitad de 32, 16. Todavía tienen mitad. Mitad de 10 es 5. Y mitad de 16, 8. Ya encontramos la respuesta 5 octavos que está aquí. Para el literal C. Si encontramos el MCM como lo propone el comprende, sería 15. ¿Cómo se encuentra el MCM? Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Para eso decimos tercera de 3 es 1. 5 no tiene tercera, lo bajamos. Luego vamos a encontrar quinta. Quinta de 5 es 1 y el 1 que ya teníamos. Ahora multiplicamos. 3 por 5 va a ser igual a 15. Ya tenemos el denominador de las fracciones. ¿Y qué es lo que sigue? Buscar un número que multiplicado por 3 me dé 15. Y ese número va a ser 5. Ese 5 pasa a multiplicar a el 2. 5 por 2, 10. Ya tenemos la primera fracción. 10 sobre 15. Luego buscamos un número que multiplicado por 5 me dé 15. 10 sobre 15 sería 3. Ese 3 pasa a multiplicar al numerador. 1 por 3, 3. Teníamos entonces 10 más 3 que va a ser igual a 13 sobre 15. Veamos dónde está la respuesta. Está aquí. Y quedaría así. Que tengan un bonito día. Que tengan un bonito día. Gracias por ver el video.